10 meses del ahorro, lo que cuestes ahí te va a costar a 10, te vale 10, a 10, a 10 parejo, es un producto que es poco de 10 meses, 10 meses del ahorro, todo te vale 10, todo te cuesta 10, pásenle, pásenle, 10 le vale 10 le cuesta, y efectivamente el tuyo es 10, todo le vale 10, todo le cuesta 10, y más ni menos, tenemos una vez, las carteras de con la loca con 6 en piel, tenemos la baraca de piel, tenemos la loca de gigantes en piel, tenemos la letra para leer en 180.